Seguimos esta vez con información hasta la ciudad de La Paz. Vamos a saludar a Mariela Valdivia, que ya está con invitados especiales a propósito de la jornada vivida en el país y este balance que usted está siendo protagonista hoy en Levántate Bolivia. Mariela, muy buenos días. Así es, en el estudio nos encontramos con Clemente Gutiérrez, es el presidente del Comité Cívico Pro Departamento de la Ciudad de La Paz. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Nardi. Un gran saludo a todos los bolivianos, a Santa Cruz, como también a todos los hermanos del Departamento de la Paz, las 20 provincias. Don Clemente, ayer el ministro de Gobierno hacía un análisis del paro cívico a nivel nacional y decía que todo se realizó con total normalidad en todo nuestro país, excepto en la ciudad de Santa Cruz, donde sí el paro cívico fue contundente. Evidentemente, nosotros desde el Comité Cívico Pro Departamento de la Paz tenemos que indicar que evidentemente hemos hecho también una inspección desde la zona sur, el centro, la ciudad del Alto, las provincias también. Hemos hecho un seguimiento de esta convocatoria que han convocado algunos cívicos, plataformas. El 21F han convocado indicando que iba a ser contundente, que iban a paralizar todo Bolivia. Nunca tenemos que mentirle a Bolivia porque realmente nosotros ayer hemos visto de que en el Departamento de la Paz no se ha paralizado el 100%. No ha habido paro, en primer lugar. En segundo lugar, ha habido algunos bloqueos, pequeños bloqueos en la zona sur de la Paz. Pero sin embargo, en su contundencia no ha llegado ni siquiera al 0.1%. Por tanto, queremos indicar, inclusive, estos bloqueos han sido de alguna manera con palos, han sido con sillas, mesas, inclusive con tierra, no sabemos, y el cierre del Gobierno Municipal de la Paz, funcionarios del Gobierno Municipal haciendo algunos pequeños bloqueos. Entonces, nosotros queremos decir que es lamentable decir que cuando algunos cívicos indican que ha sido contundente. No, el Departamento de la Paz no ha sido paro contundente, no ha habido paro, solamente ha habido algunos pequeños bloqueos. Para nosotros ha sido en nuestro contexto decir que ha sido un fracaso total en todo el país, principalmente en el Departamento de la Paz. Nosotros como cívicos en anteriores ocasiones habíamos indicado de que hoy se iba a ser fracaso, hemos advertido, pero sin embargo, nosotros queremos decir que ayer realmente ha sido una pena con un vandalismo queriendo atacar al Tribunal Supremo Electoral y creo que en ese sentido no estamos de acuerdo con estos bloqueos. ¿Y cuál es su opinión sobre las declaraciones de Fernando Cuellar? Lamentamos que Fernando Cuellar quede de alguna manera decir que ha habido un total paro cívico, ha habido bloqueo de caminos en todo Bolivia. Sin embargo, sí, nuestra excepción. Respetamos que en Santa Cruz haya habido un paro, ha habido, digamos, de alguna manera una movilización total. Sin embargo, en otros departamentos, Cochabamba, Tarija, Oruro, por ejemplo, no ha parado, Chukisaca, Pando, en el Beni, qué pena, con un fallecimiento de una persona, lamentamos de que este paro cívico en el Beni haya ocasionado la muerte de una ciudadana beniana donde realmente estaba en su puerto de venta y un mototaxista empujándole ha ocasionado la muerte y creo que hoy en día los cívicos deben estar con una pena, preocupación. Nuestros sentidos, pésamos a esta familia que ha fallecido por culpa de estos paros cívicos que han convocado. Pero también nosotros tenemos consultas desde la ciudad de Santa Cruz, así que estamos con Nardi para que haga las preguntas respectivas a nuestro invitado acá en la ciudad de la... Gracias, Mariela. Gracias. Don Clemente, muy buenos días. En sus palabras dice que funcionarios, que políticos estuvieron detrás de este paro convocado por el comité. ¿Por qué? ¿En su entender no hubo gente de pueblo, no hubo ciudadanos que por propia voluntad salieron a esta manifestación? Gracias, Nardi. Un saludo a ti como también a Santa Cruz. Y de verdad, evidentemente, ratifico en las palabras donde no ha habido el pueblo, no ha habido organizaciones sociales, no han estado las juntas vecinales, el transporte ha trabajado normalmente, los bancos han trabajado normal, los funcionarios públicos en los ministerios, todos han trabajado con toda normalidad, inclusive nosotros queremos destacar en la ciudad del Alto que tenemos una gran feria, ha estado normalmente trabajando. Sin embargo, evidentemente queremos decir también de que la alcaldía, el gobierno municipal de La Paz, por instrucciones del alcalde Luis Sevilla seguramente, han cerrado toda la alcaldía. Los funcionarios se han dado el lujo de poder salir a algunos bloqueos pequeños, esporádicos, y en realidad lo que lamentamos nosotros es de que esa gente que ha venido, digamos, muchos desde Chaparina, de los Yungas, pequeños grupos que han llegado desde Conani, lamentamos que hayan llegado pues con palos, hayan llegado con vandalismos, atacando directamente a los policías cuando estaban resguardando el orden público, la seguridad pública, inclusive resguardando el Tribunal Supremo Electoral, han atacado con palos, qué agresividad, qué violencia, realmente nosotros no podemos soportar eso. Los ciudadanos realmente se han sorprendido por estos vandalismos, por eso el 21F y algunas plataformas cívicas, realmente es lamentable que no han tenido convocatoria en su totalidad en el Departamento de la Paz y sus provincias. En todo Bolivia realmente se ha sentido pues una ausencia total, creo que los bolivianos hemos de esa parte, queremos felicitar muchos, no han obedecido a este paro, para nosotros reitero, ha sido un fracaso en todo Bolivia, principalmente el Departamento de la Paz no ha participado de estos paros ni bloqueos. Sé que gente de la oposición se anima a hacer una comparación con lo que ocurría en aquel octubre cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente del país y dicen, así también negaba Gonzalo Sánchez, la gente que protestaba, decía y minimizaba tal situación y terminó saliendo del país. ¿Usted considera que esta comparación que se anima a hacer la oposición es exagerada, es irreal o se hace un análisis de las mayorías y minorías, si quiere llamarlo de alguna manera, con sus derechos, con sus protestas y con su propia voz, que escuchamos a ambas partes decir una fue exitosa, otra dicen que fue un fracaso, pero hay una realidad, movimientos en el país sí se desarrollaron, mayores o menores en ciertos lugares, pero sí hubo manifestación de diferentes lugares en el país. La Constitución Política del Estado nos da el derecho a hacer manifestación o protesta o de hacer bloqueo también nos da derecho, pero sin embargo los derechos terminan cuando empiezan el vandalismo, cuando empieza de alguna manera pues de que exista pues una confrontación, sin embargo ayer no ha habido una confrontación, no ha habido provocación, lo que ha habido es prácticamente directamente los que han hecho bloqueos, han tenido que ir al Tribunal Supremo Electoral atacando, queriendo tomar esas instalaciones. Nosotros queremos indicar, si bien el Tribunal Supremo Electoral ha sacado la habilitación del binomio Presidente Evo Morales y Álvaro García Linera y otros binomios también, sin embargo ellos han dado un cumplimiento a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se ha dictado para que se pueda habilitar la repostulación del Presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, sin embargo en realidad si bien ha habido protestas, no es pues decir de que en realidad muchas personas tienen que atacar, tienen que de alguna manera distorsionar, confundir, eso no estamos de acuerdo. Sin embargo cuando Gonzalo Sáenz de Lozada ha salido, vivíamos en esa época del 2003, el 2005, en realidad momentos muy difíciles y quiero decirle yo que todos los bolivianos estamos conscientes, el Departamento de La Paz, la Ciudad del Alto, las provincias hemos tenido más de 65 muertos y 400 heridos y mucho más de verdad, ha habido pues el Departamento de La Paz fue el que ha dado línea, por esa razón se expulsó, cuando hacíamos fila para el pan, hacíamos fila para el gas, no había empleos, no había obras, no había proyectos, por esa razón, pero hoy en día tenemos una estabilidad económica, política, social estable, reconocido a nivel internacional, realmente Bolivia está viviendo momentos muy importantes, tenemos el doble aguinaldo, tenemos el bono de renta dignidad y otros que realmente beneficios tenemos y tenemos un presidente que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las horas altas de la noche, viaja en avión, sigue trabajando, llega a La Paz, sigue trabajando, tenemos que nosotros como decir, los bolivianos hoy en día están valorando, son conscientes de todos los hechos y de las mejoras que están haciendo en nuestro país, por esa razón hoy en día ya Bolivia se ha dado cuenta y yo quiero ratificar de que si bien Fernando Cuellar y otros cívicos que han convocado y plataformas cívicas han convocado a este paro nacional, bloqueo de caminos, cierre de carreteras, no ha sido efecto, no ha habido paro, excepto como digo en Santa Cruz, pero en otros departamentos y principalmente en el departamento de La Paz no ha habido con su contundencia, nosotros reiteramos, ha sido un fracaso total este paro convocado por las plataformas cívicas. El Comité Pro La Paz con la mirada a propósito de lo ocurrido ayer en el país, don Clemente muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista Levántate Bolivia desde la sede de gobierno con su entender a propósito de lo pasado ayer en gran parte del territorio boliviano.